Lisa Quena, embajadora estadounidense en Perú, tuvo un acercamiento con la mandataria Dina Boluarte al darle una jugosa cantidad de dinero, supuestamente para ayuda contra el narcotráfico. Sin embargo, esto activó las alarmas de López Obrador, quien sabe que los neoliberales no dan puntada sin hilo. Asimismo, manifiesta que es momento de firmar un compromiso para que el autoritarismo sea erradicado de las calles. En esta iniciativa, hace extensivo el llamado a la patria grande, debido a que tienen que volver a poner en valor los derechos humanos que Boluarte pisoteó. Los detalles a continuación. Joe Biden siempre busca sacar ventajas sobre las revueltas sociales y el caso de Perú no ha sido la excepción. Esto debido a que hay un evidente interés de protagonismo liderado por Lisa Quena, embajadora estadounidense en Tierra Inca. A través de ayudas económicas que fueron catalogadas como lucha contra el narcotráfico, Quena se hizo presente para estrechar la mano de la mandataria Dina Boluarte y asegurar que mantenían preocupación por las manifestaciones en Lima. Enterado de ello, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, ha exhortado a no interferir en soberanías extranjeras. Con todo respeto, le sugiero se abstenga de inmiscuirse en la crisis política, afirmó. AMLO también ha catalogado como represión al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas que ha tenido como saldo por lo menos medio centenar de víctimas mortales. Ojalá se mejoren las cosas y dejen estas prácticas, enfatizó el mandatario. Sin embargo, pese a su visión del acontecer en tierras peruanas, no ha querido ir más allá de una sugerencia. Debido a ello, hace un pedido a que ningún otro presidente busque sacar provecho de esta situación. Los envíos de dinero por parte de Biden no son gratuitos y tienen un trasfondo político. Lisa Quena sería la encargada de materializar estos, pese a que desde su cuenta de Twitter hará condenado los actos contra los derechos humanos. Invocamos medidas de rendición de cuentas, aseguraba el comunicado que envió la Embajada de Estados Unidos y que fue compartido por Quena. Justicia y derechos humanos, se lee en una parte del enunciado, pero más parece una forma de quitarse la culpabilidad que muchos le aquejan. Boluarte confió en el neoliberalismo y en el respaldo que tendría con sus medidas de extrema fuerza contra su población. Sin embargo, estas parecen ahora darle la espalda, cuando la situación se vuelve de magnitudes insospechadas. ¿Washington también hará lo mismo? En lo que sí se ha mostrado tajante hamblo es en la liberación de Pedro Castillo, ya que el expresidente peruano se encuentra privado de su libertad en la Diroes. El líder mexicano pide un juicio justo en este caso y no uno con tintes políticos. Asimismo, destaca que el pueblo es quien debe escoger a su próximo mandatario y no reconoce a Boluarte como legítima presidenta. Lo mejor es que se acuda al método democrático que los peruanos elijan, afirmó. Si bien es cierto que no se comparte la forma como Dina Boluarte llegó al poder, lo que es inconcebible es que se exceda en el autoritarismo e intente silenciar a su población a través del uso indiscriminado de la fuerza. Es por ello que ni Biden quieren poner las manos al fuego por la mandataria y asegura que sigue de cerca el acontecer diario de las manifestaciones. Sigo con atención y preocupación lo que está ocurriendo, agregó. De la misma manera, afirma que envió a Lisa Kena instrucciones detalladas de un pedido de rendición que tampoco les corresponde como nación extranjera, pero que de seguro sirve para mejorar su imagen ante la óptica internacional. Biden parece dispuesto a no cometer un nuevo error, como sucedió en Bolivia con la destitución de Evo Morales. Es por ello que tampoco Luis Almagro se ha mostrado complaciente e incluso ha llamado a declarar vía virtual a Boluarte. La Oficina de Derechos Humanos de la OEA estableció un conversatorio con el Ejecutivo peruano para conocer los pormenores de la situación que se vive en las calles limeñas. Esto ocurrió luego de que fueran alertados por un relator del organismo que se encontraba de incógnito en tierras incas. En dicha ocasión, la mandataria intentó deslindar todo tipo de responsabilidad y aseguró que ha enviado al Congreso la solicitud para el pronto adelanto de elecciones. Es decir, se quiere ir cuanto antes. Además, pidió ayuda a las naciones limítrofes con Perú y de la OEA para salir de lo que llama una crisis política, pero que en realidad es un mal manejo de la situación por parte de una presidenta con tintes autoritarios. A pocos días del mensaje de la nación de Boluarte, donde mencionó que las marchas ya estaban controladas, parece que la realidad la ha golpeado más fuerte que nunca y está dispuesta a irse con tal de no seguir manchándose las manos. Si pide la ayuda internacional, pues AMLO está dispuesto a cooperar con la que considera una nación hermana. No vamos a dejarlos solos, así ha enfatizado. Sin embargo, mientras la presidenta siga en el poder, las voces de la patria grande son poco escuchadas. Así sucedió con Evo Morales, quien manifestó que era necesario un consenso entre Ejecutivo con pueblos indígenas y propuso el RUNASUR como forma de solucionar los conflictos sociales existentes hacía mucho en el Perú. Sin embargo, lo único que se logró fue que el Congreso consensuara a impedirle el ingreso al país al declarar persona no grata por intentar azuzar a la población. La intención de Evo fue la de ayudar y la de Dina de callarlo. Poco después de ello, ya las revueltas habían llegado a Lima desde el interior del país y la situación era tan incontrolable como hasta ahora. El mal manejo de Boluarte era evidente por parte de inexperiencia, pero el no escuchar a Evo fue su gran error. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir el cese de la represión, así concluyó Amblo, haciendo un llamado a los demás integrantes de la patria grande para ponerle un punto final al autoritarismo en Perú. López Obrador hace un llamado a estar alerta ante las supuestas ayudas de Biden que vienen con una segunda intención. Nunca más se debe permitir un caso similar al de Yanín Áñez en Bolivia y esta vez la patria grande está más vigilante que nunca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande